Música Muy buenas, comunidad de YouTube aquí Arcos en la cámara de anuncio de un nuevo video, estamos con... Rodrigo Hernández ¿Qué quedó? Bueno, tercero o cuarto en el Nacional de Chile Bueno, aquí está su trofeo, ¿con qué jugo? Jugué con Monarca Barat ¿Cuánto tiempo llevó jugando al Maza? ¿Dónde que salió? ¿Cuánto salió como en el Maza? ¿Suspectativas del torneo? Bastante buena el torneo y... Metas bastante variadas, habían armado... Habían bastantes Maza, no solamente se veía lo mismo... Se veía lo mismo, se veían giros, se veían... Se veían Super Quantum, muchas cosas varias... Y eso, va a pasar ¿Qué te tocó en rondas? O sea, la primera ronda, jugué contra un Phantom Night Bonita Que brinqueó en manos y... Y le hice 2-0 fácil Ya La segunda ronda me tocó otro Phantom Night Bonita Ese, de hecho, contra el que perdí ahora, el que me ganó Perdí ya Empatamos a uno Porque en el último estaba yo con un campo de... Tenía una trampa en el campo Y él invocó un Dante Y... Desacopló el Dante, votó y en la tercera carta salió Farfaco Y... Ya... En la tercera ronda jugué Mirror Match de Monarca ¿Qué pasa? Eh... Estuvo... Bastante... 2-1 creo que salió Ya... En la cuarta ronda... Eh... Empaté... Con Monarca Ya... Porque... Jugaba bastante bien pero... Se demoraba mucho a empezar la jugada ¿Qué? Jugaban también el tiempo y terminaban patente Ya... Después fue de nuevo Phantom Night Bonita Y 2-0 Después fue... Cosmo Esto bastante difícil es como... Pero... Luego he logrado ganar ¿Ya? ¿Sientes? Pues... Jugué con... Mirror Match de Monarca de nuevo Ya... Eh... Esa... Fue bastante peleado ese duelo La última ronda es la más difícil Me peleaba el duelo Yo eres... Lloré mucha sangre en ese lugar Ya... ¿El top contra qué te enfrentaste? El top primero me enfrenté Fue contra Phantom Night Bonita Eh... Briggio Manu Briggio Y... Nada... En el semifinal jugué contra Phantom Night Bonita Y yo brigué de una manera... Pero... Excesiva Nada... En misodóteca Nada que hacer Ya, vayamos con... El Mazo Perdón El Mazo Juego... Estándar Ya... 3 y 3 3 y 3 estándar Porque... No necesito aplicación casi Ya... De los Megas Tiene un motor Testalos Mega Megasabor Megasabor Testalos... No tiene mucha explicación Porque... Tira el Testalos Control Si... Puedo hacer... O sea... Tengo enfocado para hacer combo en el Mazo Ya... Este bonito... No me gustaría jugarlo Lo juzgué... Lo juzgué... Porque me faltaba el... Mega Kaius... Y no tenía nada que poner Ya... Y no quería poner otro Majestic Finn Así que... Tenía esto en la carpeta así que... Y dije... ¿Por qué no? Y aparte que... Funcionó... Lo resolví una sola vez en este turnero... ¿Funcionó? Una sola vez... Y... ¿Ganaste? Le boté... Le boté... Le boté... Le boté las Beatriz... La Beatriz... Los Brick Sword... Y... Aparte que... Igual tiene un efecto imbécil... De... De elegir ocho cartas a tu elección... Y... Aparte de esas ocho cartas... O sea... La fusión del Dante... O... El Vigip... O también los Brick Sword... Lo enviáis... Y le... Y le matáis... Y la Exit de cuatro que juegan... Ya... Esos serían... Los Megas que tú juegas... Los Megas... Tu... Doble Tétalos... Tétalos Control... Un poco de palabra... Porque... Le dan primer turno al mazo... Empezar el oponente... Con menos dos cartas de... Obsceno casi... Ya... Juego... Curas... Que bueno es malo... Yo lo encuentro malo... Todos lo encuentran... Bueno... Yo lo encuentro malo... Lo robás y... Es malo... Uno es bueno... Dos malos... Contra Mirror... Es... Es tu cartas... Contra Mirror... Si... Me dio... Como... Como dos juegos... En el día... Pero... Lo robás y... No... Esos son todos los Monarcas... No... Un juego... Cosa del... Que el... Match que tengo contra Combo... Lo considero bastante malo... Y... Ayuda... A mejorarlo... Le tiraste un combo... Y lo tiene que sacárselo... Y... Es juego casi... Ya... Esos son todos los Monarcas... Y megas Monarcas... Y cartas... Grandes... De tribuje... Escudero... Juego... Doble... Doble... R... Eidós... Tu que piensas... Este Montero es malo... Si... Es malo... Ya... Porque... Porque... Normal Bayler... Y Perrit... Si... Normal Bayler... Y para casa... Y los otros... Los otros jugadores que juegas... O vasallos... Y esto... Lo vi en una tech de un jugador que desconozco el nombre... Lo hablé harto con él en el día... Triple Mitra... ¿Por qué Triple? Muchos juegan una... Triple Mitra... ¿Por qué? Porque... Es obsceno... O sea... Empezar con... Mitra... Empezar con Mitra... Hace... Special de Mitra... Una... Redorno... Y un... Tétalos en mano... Tienes... Tétalos... En boca... Le quitas ahí una carta... Después... Buscáis a... Bueno... Depende de la mano que tengáis... Buscáis a este... O al... O al... O al Megatétalos... Ah ya... Al Megatétalos... Al Megatétalos... Le miras... Aparte de que... La otra norma... Al Mitra... Le miráis la mano... Y aparte... Le descartéis la segunda... Que empieza con tres cartas... Y es verdadero... Entonces... Esas jugadas... Me dieron bastantes juegos en el día... El combo descarta mano... ¿Cómo se le conoce? Triple Mitra... La mejor cosa que veo... Es más... Contra Borninas P.K. Le dejáis un token... Explotar... Claro que... Contra... El Mirror Match de Monarka... Es bastante mala... Porque... Le dejáis un token... Y eso... Te dan la mano los Monarka... Ya... Esos serian todos los monos... Que puede ser el más... Todo lo escudero... Ya... Vamos con los Spence... O doble Twin Twitter... Ya... Por... Porque hay gente... Mindeguiando... Chao Strapcode... Y eso es perder con Monarka... Ya... Hay gente... Y por el Chao Strapcode... Más que nada... Jugué doble... Twin Twitter... Ya... Jugué... Bueno... Estándar... Toda la magia... No tiene explicación... Tira... A3 todos... No tiene explicación eso... Ya... A3 todos... Jugué... Triple Retorno... Ya... ¿Por qué? Porque... Por el combo más de Téctolo... Para que salga más seguido en mano... Ya... Y de Trampa... Jugué... Casi lo de Standard... Doble... Rhyme y una... Escalation... Ya... Escalation es bastante buena contra... Contra Mirror... Contra casi todo... Tiene un héroe en mano... Deja ahí... Cualquier Monarca... Estía Mirror... Y aparte... Le garaje una carta en el turno... Escalation... Creo que si esto es... La triple D... ¿Des ahí... Una escalation? Porque... Se ataca... Además... Esta se ataca... Si no necesites... Siempre necesites... Una sola en el cementerio... Ya... Una sola en el cementerio... Y una en el campo... Bueno... Un jugador de Monarca... Que se va... Más o menos como va el mazo... Siempre se guarda una en el mazo... Ya... Para... Dar recursos... Porque... Te quedai sin recursos... Y perdí... Si... En el mismo match... El... Que tiene más recursos... Siempre va a ganar... Si... Eso sería el Mind Deck... Le cambiareis... Algo... Mmm... El Mega Sabor... Solamente le vendría... Mega Cayos... Ya... Vamos con el Side Deck... ¿El Side Deck? El Side Deck... Y después el Extra Mono... El Side Deck es... Es... Con todos los Monos primero... Ya... Jugué... Un A2... Y una... Idea Decider... Eso es para... Para... Monarca... Sacar la... Sacar la Mitra... Y jugar ello... Porque Mitra... Es... Va a ganar... Un Token... Un Tributo... Ok... Jugué... Doble Client C... Ya... Contra... Phantom Night 1 y Night... Si... Esto es... Ganar igual... Y Péndulos... No... Maxi... Contra... Péndulos y contra... ¿No quisiste jugar el tercero? No... Eh... Jugaba el tercero antes... Y se me briguean mucho las manos... Ya... Dos... Dos... Dos Maxis en manos... Y no podía hacer nada... Ya... Y... Contra Cosmos me dio... Muchos juegos... Muchos juegos... Por ahí el OTK... Y... Te salvaste... Y para acá... El Detroit... Ya... Tuve... La tercera... Tercer... Twin Twitter... Para... Cuando Seide quedaba en Máscara... O... O... Algunos Seide quedaba en Chopstar... Y era... Contra Seide... Ya... Tuve dos... Sit down... Cosmo... Contra Cosmo... Porque... Esta... Demasiada obscena... Demasiada obscena la carta... Pero en momentos justos... Lo resolví una Cosmo... Y ganai casi siempre... Ya... Con una que te resolvai a Cosmo... Ok... Siempre ganai... ¿Y las últimas cartas de Seide son? En las últimas cartas de Seide... Jugué... Triple Brick Tool Steel... ¿Por qué? Por el Fog Kick... No quise jugar Bailer... Porque encuentro mala la Bailer... Porque en tu turno solamente... En cambio... Brick Tool Skill... Como... A mí me gusta ir primero... Bueno... Ese mazo está hecho para ir primero... Eh... La CTS... La CTS... Y... Invoca una escudera... Se lo niegas... Queda en el Cementerio... Pero si alguna cosa... Te llegara a usar Fog King... La tiene en el Cementerio... Para negar el Fog King... Más que nada era el mío al Fog King... Que era una carta que te mataron... Sí... Y aparte que también servía para negar la... Aether... Cuando se invocaba en Mid-1... O el Titanic contra el match contra... Dragobals... Por ejemplo... No... Más contra Monarca... Porque... Bueno... El buen jugador de Monarca... Te... Te invocan la Aether... Y te invocan al Cura... Y te deja hacer un tributo... Sí... Que esto... Eh... Es contra el club... Muy bien... Entonces... Saludos obviamente... Agradecimiento a alguien... Quiero mandar saludos a... Team Lugotón... Que siempre me... Me apoyaron en todo... A toda mi familia... Que también me apoyó mucho por teléfono... Y... Especialmente saludos a la tienda Chao Dragon... Que es un amigo mío... Que... Me ayudó mucho en este torneo... La mejor tienda Chao Dragon... Aunque nadie la conozca... Es la mejor tienda... Siempre... La tienda de una es la mejor tienda... Bueno... Hasta aquí el video... Yo te digo... Felicidades... El representante de la región... Que más lejos llegó... Nada que decir... Felicidades por tu logro... Es tu primer logro de este nivel... Si no es loco... Sí... El primer nacional que jugó... Exacto... Y... Nada que decir... Felicidades... Hasta aquí el video... Recuerden con suscribirse... Eso ha sido todo... Adiós... Saludos... Det gutsar... Seguirles... Adiós... Gracias por ver el video.